Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes. A partir de este martes 26 de febrero, El Salvador experimentará la tercera alza consecutiva en el precio de los combustibles en lo que va del año. En todo el país, el aumento máximo será de 8 centavos. Según el Ministerio de Economía, este nuevo aumento se debe en parte al cumplimiento del Acuerdo de los Países Pertenecientes a la Organización de Países Exportadores que decidieron al final de diciembre del 2018 reducir la producción en 1.2 millones de barriles al día para evitar sobreabundancia de reservas durante el 2019. El Vice Ministerio del Transporte informó que a partir del viernes 1 de marzo, iniciará el proceso de sustitución de placas provisionales por placas metálicas para las motocicletas. El proceso se realizará a través de la refrenda de la tarjeta de circulación. El BMT destacó que para obtener dicha placa, los motociclistas deberán tener licencia de conducir, estar libres de esquelas, presentar DUI vigente y la tarjeta de circulación a refrendar. En total, el cambio de placas se debe realizar a 177.815 motocicletas. Las autoridades además dijeron que uno de los motivos de la medida es la cantidad de accidentes en los que se han visto involucrados motociclistas sin licencia. En lo que va de 2019 hasta el día 24 de febrero, han fallecido 69 personas a bordo de una motocicleta. De estas 69 personas, solo pudimos constatar que 8 personas poseían licencia de conducir. Estamos hablando que de 69 personas fallecidas en motocicleta, solo el 11.59% tenían licencia de conducir. El resto de las personas fallecidas eran personas, con excepción de nueve personas que no se identificó su identidad, el resto eran personas que no poseían licencia de conducir. Es decir, no estaban legalmente facultados para conducir y lo más seguro es que tampoco estaban preparados técnicamente para conducir una motocicleta. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocó la tarde de este lunes a una sesión plenaria para comenzar el proceso en contra del magistrado Jaime Escalante Díaz, acusado de agresión sexual en contra de una menor de 10 años. La convocatoria del presidente de la Asamblea se dio después que diputados del FMLN solicitaran durante la mañana y de forma pública que la sesión fuera convocada para tratar el caso. El grupo parlamentario también dijo que promoverán una reforma constitucional para que el fuero no aplique cuando los funcionarios cometan delitos contra la libertad sexual, feminicidios u otros delitos graves contra niñas, niños y adolescentes. Otros grupos parlamentarios como ARENA ya han mostrado su voluntad en lograr que Díaz sea desaforado para que pueda ser detenido. Actualmente el magistrado se encuentra en libertad bajo la supervisión de un miembro del órgano legislativo. Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, se reunió este lunes con los aliados latinoamericanos y el vicepresidente estadounidense Mike Pence para discutir los pasos que tomarán ante la crisis en Venezuela. Producto de la reunión se acordó un documento conjunto que excluye explícitamente el uso de la fuerza para desplazar a Maduro. A pesar de ello, el texto sí propone la profundización de las sanciones económicas e insiste con la presión diplomática contra el régimen. El propósito del acuerdo es aislar aún más a Maduro y su círculo. Los puntos acordados en la declaración están en línea con el pedido de Estados Unidos a los miembros del Grupo Lima. Esto es, congelar de inmediato los activos de la petrolera estatal de Venezuela en sus países, transferir los activos venezolanos al gobierno de Guaidó, restringir la entrega de visas a la cúpula chavista y a votar en el BID para reconocer al presidente encargado. Es todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. ¡Gracias!